La expectativa siempre la hemos planteado como trabajadores, son las mejores. Venimos con la expectativa de que el gobierno haga la propuesta, que la propuesta sea completa como la veníamos solicitando. Nosotros hicimos una contrapropuesta hace más de un mes, que se pidió una prórroga para contestar todos los puntos que hemos planteado para tener una paritaria integral como la venimos transitando. Y esperemos que después de 30 días ya hayan tenido el tiempo necesario como para organizar y tener la propuesta en base a lo que hemos planteado y así seguir transitando este camino. Somos conscientes de la realidad como es la paritaria docente, no la desconocemos, también hemos tenido reuniones con los compañeros docentes para ir analizando todas las situaciones como van y estamos al tanto de esta realidad. Esperemos que hoy la propuesta sea que se pueda contemplar, poder bajar a los diferentes plenarios para tener la contestación lo más anteposible. Lo auspicioso de la propuesta docente tiene que ver, más allá de los porcentajes, tal vez esta actualización trimestral, ¿qué es lo que más seduce a los trabajadores hoy? Nosotros planteamos 5 puntos. Primero es reconocer el 2018, el año 2018, la pérdida del poder adquisitivo, lo que es la cláusula gatillo, que es la revisión automática. También hemos planteado que se contemplen los trabajadores bajo la modalidad de contrato de obra a los sectores que no han sido alcanzados por los adicionales que se modificaron y a su vez a los trabajadores y trabajadoras del sector de enfermería. Esos 5 puntos los hemos planteado, esperemos tener respuesta hoy.